Buenos días, se me oye bien, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, que ya les decía que es una pena que se metiera a la pandemia para dar a conocer el centro, porque merece muchísimo la pena y yo creo que con este tipo de actividades se conseguirá. Y bueno, también darle la enhorabuena a los que han actuado antes que yo, porque la verdad es que las charlas, un nivelazo, y me imagino que ayer igual, con el plantel que había, que no pude venir por motivos familiares, pero me hubiera encantado. Y bueno, voy a, efectivamente, como ha dicho nuestra compañera, pues voy a hablaros un poquito del virus del Nilo. Nosotros trabajamos en la Facultad Veterinaria, fundamentalmente somos entomólogos, primero es lo que tengo que decir, más que virólogos, somos entomólogos, trabajamos con los vectores, pero sí que es verdad que, bueno, nos centramos también un poquito en las enfermedades que transmiten y en concreto, el virus del Nilo por nuestra vertiente veterinaria, que afecta, como ya veréis, pues a muchos animales. Y bueno, por eso un poco nos decantamos y por el problema, la problemática que tenemos en Extremadura con este virus, ¿no? Voy a intentar, la charla se titula Virus del Nilo Occidental, un emergente que llegó para quedarse. Y bueno, voy a intentar explicar por qué le di este nombre a esta charla, ¿no? Bueno, en primer lugar, esto es un poco de introducción, que sepáis que es un flavivirus. Está dentro de un serocomplejo con otros virus, del serocomplejo de la encefalitis japonesa, junto con, por ejemplo, el virus Usutu. Yo no sé si a los que hay aquí os sonará, pero prestarle atención, porque es un virus muy en primo hermano, del virus del Nilo, y lo hemos detectado tanto en mosquitos como en aves como en caballos en Extremadura. Nosotros ya hemos dado las bols de alarma, también produce meninoencefalitis en humanos. Que hagan caso, ¿no?, en las autoridades sanitarias, pues ya no lo sé. Pero bueno, puede dar que hablar este virus, ¿vale? Está, como digo, dentro del serocomplejo, el virus del Nilo, Usutu, etc. Es un virus pequeño, pequeñito. Bueno, depende de la bibliografía que se consulte, pues tiene varios linajes, se habla hasta de nueve linajes, pero yo me centro en los dos principales, el linaje 1 y el linaje 2, que son los que han provocado los mayores brotes, tanto en animales como en personas. El linaje 1, por ejemplo, hasta, como pongo ahí, hasta el 2004, fue el principal que había por nuestros lares, por Europa, pero se ha ido extendiendo paulatinamente el linaje 2 hasta que actualmente es el principal en Europa, no así en España como ahora veréis. En España sigue siendo el linaje 1. Esto comenzó en el 1937 a raíz de una señora febril precisamente en Uganda, en el distrito de West Nile, de ahí el nombre en inglés del virus del Nilo o West Nile. Y posteriormente, hasta los años 90, ha habido brotes así, pero muy esporádicos, en caballos, en aves, en algunos, en humanos, pero muy, muy esporádicos. Estamos hablando hasta casi el año 2000, hasta prácticamente, como os voy a enseñar, hasta 1999. Estamos hablando de, ¿cuántos? 22 años, o sea que relativamente pocos, ¿no? Bueno, pues este año, el 1999, en Estados Unidos, me gusta mucho contar esta historia, porque además viene a cuento con lo que habló mi compañero Javier y Maripaz del One Health, ¿no? Porque en 1999, los médicos del hospital de Queens, en Nueva York, empezaron a ver algunos casos de meningoencefalitis linfocitaria en humanos, y en principio, pues pensaron que era el virus de San Luis, que era el que estaba allí en esa época, pero daba negativo. Al final, empezaron a aparecer más casos de meningoencefalitis humana en otros hospitales de Nueva York. En total, fueron 62 casos neurológicos con 7 muertes, y no sabían muy bien a lo que se estaban enfrentando, ¿no? En esa misma época, empezaron a aparecer un montón de córbidos muertos en los parques y jardines de Nueva York, y en el zoológico de Bronx, en Nueva York, aves muertas. Y gracias a los veterinarios, que sí conocían que esta enfermedad, hicieron el diagnóstico, y efectivamente, estos córbidos habían fallecido por virus del Nilo. Con lo cual, ellos, por la prensa, fue por la prensa, pues sabían que había unos casos de meningoencefalitis que no se sabía muy bien, y bueno, se pusieron en contacto con los hospitales y se hizo el diagnóstico en estas personas con meningoencefalitis, y resultó ser virus del Nilo. Entonces, como ven aquí, sí que hubo, aunque bueno, fue a través de la prensa, a lo mejor tenía que haber habido una comunicación más intensa, pero aquí sí se relacionó lo que estaba pasando en las aves con los hospitales. En Europa, el primer brote gordo fue en Francia, en los años 60, digo brote gordo en animales, en caballos, fundamentalmente, con una mortalidad muy alta, bueno, ahora después contaré un poquito qué pasa en los caballos, con una mortalidad de prácticamente el 30% de los caballos, y luego, pues también nos vamos a ir, después del año 62, nos vamos a ir como Nueva York, prácticamente a finales de los 90, ya casi el 2000, con brotes en Rumanía, y uno muy fuerte, quizás el más fuerte que ha habido en la serie histórica, por así decirlo, en Europa, que fue en Rusia, en el delta del Volga, con 830 casos humanos y 40 muertes. Me voy a ir un poquito más cercano en el tiempo, ¿vale? Datos tomados de la SDC, desde el año, esa gráfica va desde el año 2008, que es el primer punto, hasta el año 2020, luego os pondré lo que llamo de 2021. Como veis, es una línea bastante equilibrada a lo largo del tiempo, con 300 casos aproximadamente descritos, y como ven abajo, pues fallecidos, 26, 50, 30, más o menos cada año, estoy hablando de Europa, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en el 2018 no ven ese pico, en el 2018 todavía se están investigando las causas, pero seguramente fueron varias condiciones, entre ellas unas condiciones climáticas muy favorables, para el virus y, digamos, el ciclo epidemiológico, que hubo casi 1.600 casos de virus del Nilo con 180 muertos. No fue el caso de España, como saben, en 2018 no hubo casos humanos, que fue el año pasado, que ahora veréis, pero, bueno, en Europa el punto de inflexión fue el 2018, con esa que fue dado a conocer donde se implantaron medidas, digamos, de control bastante más fuertes y medidas de vigilancia, sobre todo, ¿no? Bueno, en España el primer caso de virus del Nilo fue en el 2004, en un chaval de 21 años que había estado veraneando en Valverde del Neganés, Badajoz, pueblo de Badajoz, había estado veraneando en su pueblo durante agosto y cuando volvió a Cataluña, pues empezó a sentirse mal, ingresó el 2 de septiembre con sintomatología compatible y las pruebas evidenciaron virus del Nilo, ¿vale? Por el periodo de incubación, bueno, y la zona, pues, se estimó que se había contagiado en su pueblo, ¿no? Por Badajoz. Este fue el primer caso que tenemos constancia y luego, bueno, ha habido casos salteados, ¿no? De, de, en el 2010, por ejemplo, hubo dos casos en Cádiz, estos son casos humanos, 2016 otros tres casos en la zona de Sevilla, 2018 fue un caso importado y llega 2020. ¿Y qué ha pasado en el 2020? Pues de pronto tenemos 77 casos con 8 fallecidos. Entonces saltan todas las alarmas, pero ya, y ahora les mostraré los resultados, por ejemplo, que teníamos de animales y, sinceramente, para nuestro grupo de investigación no fue una sorpresa. La sorpresa era que no hubiera más casos anteriormente, ¿vale? Entonces es un emergente que quizás para la población, pues, nadie había oído del virus del Nilo hasta esa fecha, pero era, era, vamos, un reloj haciendo tic-tac hasta que apareciera el primer caso que sabíamos que iba a llegar. Sabíamos, lo sabíamos perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa también con los caballos en España? Es una enfermedad de declaración obligatoria tanto para, para humanos como para, para animales, especialmente caballos. Y, bueno, si encuentras por investigación o en centro de recuperación algunas aves, pues, también la tienes que declarar, ¿no? Pero, especialmente, lo que se recoge en el Ministerio de Agricultura y Ganadería es los casos declarados de caballos. Y estos son, desde el 2010, prácticamente casi todos concentrados en Andalucía y Extremadura, pues, también, pues, 36 casos, 73, 13, 6, y llega al 2020 y 139 casos. O sea, que ha ocurrido una cosa muy, muy similar a lo que ha ocurrido en, 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 en humanos. ¿Y qué ocurre? Bueno, en aves, perdón, en aves también se declararon, el año pasado se declararon 10 aves positivas, todas ellas en centro de recuperación, excepto una perdiz roja en Andalucía que estaba actuando como una ave centinela, ¿vale? Que luego les contaré, que también se lo convirtió con IgM, bueno, con anticuerpos positivos a virus del Nilo, ¿vale? Todas del linaje 1, excepto tres azores que aparecieron en Cataluña con clínica y con análisis genético el linaje 2, ¿eh? En Cataluña es donde prácticamente se circunscribe de momento el linaje 2. ¿Y qué pasa en el 2021? Bueno, aquí son datos de ayer, ¿vale? Por eso os he dado la presentación actualizada, miré la, la, la SDC y el, y el mapama y, y son datos de ayer. Entonces, en caballos tenemos, o sea, perdón, en España actualmente tenemos 5 equidos, el último fue el 1 de septiembre, cuando se declaró, todos ellos en Andalucía, entre Sevilla y Cádiz, todos, de momento. Como saben, tres casos humanos con un fallecimiento, también todos en Andalucía. Y en mosquitos, pool de mosquitos por investigadores que se, desde el Cresa y de la Estación Biológica de Doñana, pues han detectado pools positivos a virus del Nilo, tanto en Cataluña, en Cules Pipien, como en Andalucía, en Cules Peresigu. En Europa, 72 casos humanos y ahí tienen la distribución de los países donde se han producido esos casos, de momento cinco fallecimientos y donde mayor casuística está habiendo, casi como todos los años, la zona de Grecia, Rumanía, Italia, es bastante frecuente ver allí la mayor parte de los casos. Bueno, vamos a ver un poquito del virus, os voy a contar un poquillo del virus. Este es un virus que se mantiene en la naturaleza entre mosquitos y aves. Mosquitos, aves, mosquitos, aves, mosquitos, aves, en la naturaleza. Y que, de forma accidental, a veces, pues salta a animales más domésticos, como puede ser un caballo o humano. ¿Por qué digo ave, mosquitos, ave, mosquitos? Porque ambos son amplificadores del virus, son capaces de desarrollar las aves una viremia lo suficientemente alta como para ser transmisora de este virus. En el caso de los caballos y las personas, pongo ahí que son hospedadores accidentales, porque a veces un mosquito de estos que están infectados en la naturaleza, bueno, pues mala suerte de que pueda picar a un caballo o a una persona y pueda transmitirle el virus. ¿Qué pasa? Que en personas y caballos somos bastante resistentes al virus y no hay amplificación. Las viremias que se alcanzan no son lo suficientemente altas como para ser transmisores a otros mosquitos o a otras personas o a otros caballos. Somos fondo de saco epidemiológico. Luego, es verdad que esporádicamente, esto os lo digo solo un poco por curiosidad, porque en la bibliografía consultada siempre se ve en casos de un perro con virus del Nilo, pero que es la excepcionalidad. He leído dos casos de perros domésticos, de mascotas con virus del Nilo, pero es muy, muy raro a nivel mundial, muy raro. Algunos casos, como pongo ahí, en ardillas, murciélagos, ciervos, pero es muy raro. Sí que se han hecho estudios de serología, sí que se ven anticuerpos, pero lo que es la viremia alta y que pueda desarrollar sintomatología clínica es muy raro. Como curiosidad, pues los cocodrilos y caimanes sí que son amplificadores. A nosotros, obviamente, desde el punto de vista sanitario no nos afecta, pero bueno, es una curiosidad más. A ver, hemos dicho vectores, o sea, el ciclo mosquito-ave, mosquito-ave, mosquito-ave. Pero mosquito-ave no significa que todos los mosquitos sean, afortunadamente, que sean transmisores. Se deben dar una serie de circunstancias en esos mosquitos para poder transmitir este virus. Y creo que todos, más o menos por el foro que hay aquí, entiendo que casi todos ustedes conocen lo que es la competencia vectorial, es decir, la capacidad intrínseca de un vector, de un mosquito, para poder transmitir un virus. Por lo tanto, tiene que ser competente. Va a depender también de las preferencias hemáticas de ese mosquito, es decir, de qué se alimente, y las condiciones ambientales. Voy a describirles brevemente, por ejemplo, la competencia vectorial. ¿Por qué el coronavirus, por ejemplo, no se transmite por mosquito? Que ya he leído por ahí algunas... Que sí, pero bueno, no se transmite por mosquito. Está muy constatado, está muy demostrado. Pero, pues lo mismo, ¿por qué, por ejemplo, una E. de Scaspius no transmite el virus del Nilo? Pues porque el virus, cuando un mosquito chupa sangre de un hospiador, ese virus tiene que atravesar una serie de barreras a nivel del intestino, a nivel del hemocele, y para llegar luego, para replicarse y llegar a las glándulas salivares. Pero es que el coronavirus no es capaz de atravesar esas barreras. Entonces, jamás va a poder llegar a las glándulas salivares. Pues lo mismo le pasa al virus del Nilo. Hay mosquitos que, bueno, pues su sistema intrínseco impide ascender barreras al virus para que no pueda replicarse, no atraviesan esas barreras y no se puede replicar. ¿Cuáles son los que sí, los que el virus sí puede atravesar esas barreras? Fundamentalmente los del género Culex, ¿vale? Son los principales. Aunque también se ha visto que ya mi compañero Daniel, antes el de los Aedes, ya habéis visto que, por ejemplo, aedes albopistus, aedes aegypti, también se ha visto que puede el virus llegar a glándulas salivares. Es un vector secundario, pero sobre todo son los culés. La mayoría de los culés sí que son transmisores de este virus. Preferencias hemáticas. ¿De qué nos vale tener un mosquito, digamos que en lo que sí es competente, si no se alimenta de aves? Nunca se va a infectar. Por lo tanto, aquellos mosquitos que tengan un comportamiento fundamentalmente ornitofílico que se vaya a alimentar de aves son los que más riesgo van a provocar luego de transmisión. Entonces, en un estudio que también se hizo, los compañeros del laboratorio de Jordi Figueroa, de Estación Biológica de Doñana, hicieron un estudio amplio de preferencias hemáticas y vieron precisamente en rojo el porcentaje de la alimentación en aves de esos mosquitos. Abajo, que los tengo señalados, es Cules modestus, Cules perexigus y Cules pipien. Como ven, son los tres que tienen la gráfica en rojo más grande. Es porque tienen fundamentalmente en su alimentación las aves como principal punto de esta alimentación. Como digo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a veces, por circunstancias, sobre todo a final del verano, por eso en nuestra época de temporada alta de West Nights, al final del verano las aves migratorias se van. Con lo cual disminuye la cantidad de aves que hay en el medio. Los mosquitos se tienen que alimentar para madurar los huevos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues si no tengo aves, pues adquiero un comportamiento oportunista y me voy a picar a otros hospedadores. Por eso pican a caballos o a lo que encuentren, ¿vale? Si me permiten decirlo así. Y, por supuesto, las condiciones ambientales. Que, como saben, bueno, los mosquitos no son de sangre caliente, por lo tanto su actividad está muy regulada por la temperatura. La temperatura óptima de los Cules entre 25 y 35 grados. Por debajo de 0 y por debajo de 42 mueren. De hecho, les puedo decir que, bueno, supongo que habrán sufrido la ola de calor que tuvimos en agosto, de que alcanzamos 45 grados en Badajoz, por lo menos que yo estaba allí, se alcanzaron. Y aquí también, ¿no? Bueno, a la sombra, ¿se entiende? 45 grados a la sombra, pues las capturas que hicimos inmediatamente la semana posterior, en un proyecto que tenemos en las ciudades de Cáceres y Badajoz, en ambas ciudades, las capturas fueron ridículas, fueron mínimas, comparativamente con julio. Eso, pues creo que va a favorecer el que este año haya mucha menos cantidad, posiblemente, de virus del Nilo, entre otras razones porque han diezmado bastante bien estas temperaturas las poblaciones de mosquitos. Por lo tanto, la temperatura es muy importante. Y teniendo en cuenta estas condiciones ambientales, pues se han hecho como modelos de predicción cuál es el caldo de cultivo perfecto en una zona para que se dé un brote de virus del Nilo. Bueno, pues según bastantes estudios, las altas temperaturas de verano, lógicamente no de 48, pero altas temperaturas en verano, con altas precipitaciones en primavera, finales de invierno en primavera, junto con sequía de verano, es decir, que no llueva en verano, es favorable a esto, junto con tierras de regadío y presencia de abundante vegetación, esos factores son, como digo, el caldo de cultivo idóneo para que allí, si hay los vectores y los ospeadores, pues haya un brote perfecto de virus del Nilo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las aves? Les he comentado un poquito de los vectores, ¿qué pasa con las aves? Bueno, pues con las aves pasa un tanto parecido a lo que pasa con los mosquitos. No todas las aves, afortunadamente, van a ser igual de amplificadoras y no todas son transmisoras. Solo aquellas que, como dije al principio, adquieran unas viremias lo suficientemente altas que vayan a provocar que si un mosquito le pica, adquieran el virus y lo puedan seguir transmitiendo. ¿Quiénes son esas aves mayormente transmisoras? Se habla de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 unidades formadoras de placa. Esa es la viremia mínima, más o menos, que tienen que alcanzar. ¿Quiénes alcanzan esas viremias? Pues, fundamentalmente, si recuerdan que les dije antes, los córvidos de Nueva York, pues, precisamente, el orden paseriforme, donde están estas familias, los de los córvidos, pero también los fingílidos, los paséridos, los que son las golondrinas, los venceos, gorriones, etc. Esos son amplificadores perfectos del virus. Las gaviotas, obviamente, pasa como los caimanes aquí, a lo mejor no en nuestra tierra. A lo mejor no influye mucho, pero sí en zonas de costa las gaviotas son bastante sensibles y amplificadoras. Y, por supuesto, las rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Ahora les mostraré algunas imágenes. Son bastante sensibles y fácilmente transmisoras del virus del Nilo. Bueno, en el lado opuesto, ¿quiénes no las transmiten? Porque no se alcanzan viremias altas. De hecho, las viremias que se suelen alcanzar son de 10 elevados a 10 elevados a 4. Con lo cual, afortunadamente, en este grupo tenemos a las aves domésticas, que muchas veces me preguntan por las aves domésticas. Pues son bastante resistentes, afortunadamente, que son las que conviven más cerca de nosotros, pues no suelen ser trapisoras, igual que las palomas, los citácidos, etc. El estudio que llevamos a cabo, esto se ha publicado ahora recientemente, en el 2021, el estudio que llevamos a cabo en Extremadura, entre las aves de centros de recuperación, por ejemplo, analizamos unas 400 aves, nos ha dado una seroprevalencia de casi el 19% de aves con algún contacto con el virus. En aves silvestres, es cierto que en aves silvestres me refiero a las anas, de capturarlas en campo y analizarlas, sí que ha sido un poquito más bajo, pero bueno, aves migratorias, por ejemplo, el 7,8, las exóticas el 0,3, son las que menos anticuerpos tenían. Pero si me voy a desglosar un poquito ya por especie, ven aquí las águilas, el águila calzada y el águila culebrera, más del 60% de las analizadas tenían anticuerpos a virus del nilo. El buitre lonado con 110 ejemplares que analizamos, pues también el 18,2, etc. Y ahora, creo, a ver si me dejan, les voy a poner un vídeo de nuestro proyecto de investigación, pues casos que hemos visto de virus del nilo, aquí. Este es un buitre lonado del centro de recuperación de Sierra de Fuentes, de los hornos, un buitre, capturado en el 2018, han capturado, que llegó un sintomatología neurológica como de... Está claro que un ave, digo para un veterinario, que un ave con esta sintomatología neurológica, y en esta época es clarísimamente un caso probable que hay que avisar a las autoridades sanitarias para enviar muestras a los laboratorios de referencia, en nuestro caso, para virus del nilo en animales, en el laboratorio de Algete, en Madrid. A ver si pasa. En el caso de los equidos, es un hospedador afidental, como he dicho antes, y lo bueno, entre comillas, es que solo hay un 10-15% de asintomáticos de los que se infecta, o bueno, mejor dicho, que suena como mejor, ¿no? En casi un 90% de asintomáticos, suena mejor que de la otra manera, aunque es lo mismo. Pero bueno, como digo, afortunadamente en pocos, a ver, pues un 10%, 10-15% no es mucho, el problema es que sí que hay una altísima mortalidad, ¿vale? En los humanos ya veréis que es al revés. La mortalidad no es alta, aunque sí que tienen mayor sintomatología. Pero los caballos, pues prácticamente entre el 30-35% sucumbe a la enfermedad o hay que sacrificarlos porque es muy llamativo. Además, ahora les voy a poner algunos vídeos de caballos. Es muy llamativo un animal, imagínense, un caballo de tantísimos kilos, pues que, bueno, es bastante espectacular. Y los que superan la enfermedad, pues aproximadamente el 40% muestran secuelas. Incluso a los seis meses estarán tras la infección y algunos se recuperan completamente, afortunadamente. Bueno, aquí les pongo, esto es en Coria, me parece que era. Es que tengo varios vídeos, pero... Esto fue en el 2018 también. Como ven, un torneo, sintomatología nerviosa, igual. Y eso, no sé si lo aprecian, movimientos de los hoyares. Es muy típico. Ahora les voy a poner un... Este caso es muy llamativo, ¿no? Por ese torneo que tienen y esa sintomatología. Sin embargo, por ejemplo, este es otro vídeo, que aquí no es tan llamativo, pero las fasciculaciones, esos movimientos involuntarios de los músculos, lo ven, que tiembla. Las fasciculaciones es típico. Y los movimientos de los hoyares. Involuntario, totalmente. Eso es muy, muy llamativo y muy típico de caballos en nuestra zona. Bueno, en nuestra zona, en cualquier zona. Y también, candidato number one para declararlo como caso, por lo menos, sospechoso. En los caballos, analizamos en nuestro equipo, analizamos 725 caballos con toma de muestra en campo y obtenemos casi un 20% de seroprevalencia individual. Pero es que en explotación, casi el 64% de las explotaciones tenían algún animal seropositivo. Claro, ya me pueden decir a mí, cuando nosotros tuvimos estos resultados, ¿cómo no podía haber casos humanos? Es que, si al final el caballo y las personas se comportan de una manera muy similar, son los dos peadores accidentales, los dos son picados por mosquitos que se han alimentado de aves previamente. Entonces, no, no... Y ahora, bueno, les explicaré un poco a la conclusión que llegamos, ¿no? En caso de los humanos, pues, como les decía, 20% sintomático o 80% asintomático y ese 20% que sí manifiesta síntomas, sobre todo es un síntoma... De hecho, se llama, como saben, la fiebre del nilo occidental, una fiebre muy elevada, de 40 de fiebre, un síndrome gripal prácticamente, con dolores de articulación, como si fuera una fiebre, pero claro, en el mes de agosto o en el mes de septiembre, que es lo que llama un poco la atención, ¿no? Y luego, pues, síntomas neurológicos, al contrario que el caballo, el caballo, por ejemplo, de los que manifiestan síntomas, entre el 96 y el 98% de los que manifiestan síntomas son neurológicos los casos. En el caso de las personas, ese 20% que manifiesta síntomas, prácticamente todo son una sintomatología gripal, a ver, Benigna, que al final, pues, con una semana en cama te vas recuperando, pero sí que hay un porcentaje bajito, afortunadamente, del menos de 1% de los casos infectados, es decir, una de cada 150 personas que se infecta, ¿vale? Que es un porcentaje bajito, va a desarrollar síntomas neurológicos, uno de cada 150 infectados. Y de esos que están infectados, que manifiestan síntomas neurológicos, sí que es verdad que la mortalidad se alcanza el 10-15% en los que manifiestan sintomatología neurológica en personas. Hay otras vías de transmisión que sí que se debe tener en cuenta, que no son los mosquitos, pero que sí la legislación, además, lo ha tenido en cuenta, por ejemplo, las transfusiones de sangre. Cuando hay un caso humano, un brote humano, que aquí la verdad es que también lo discutimos mucho en los foros en los que puedo asistir en el sentido que yo no entiendo cómo si hay un brote humano se establecen todas las medidas de, pues, no, durante 28 días, desde que se produce el brote, no se puede donar en un kilómetro, en 20 kilómetros a la redonda. O si se puede donar, lógicamente, si te toca en Madrid, imagínate, si el brote está en Madrid no se puede donar. Pero sí que tienen que hacer la PCR de diagnóstico de virus del Nilo en todos los donantes, de screening. Tienen que hacer un screening de todos los donantes durante 28 días en 20 kilómetros a la redonda. Y lo que yo digo, ¿por qué cuando sí hay un brote humano y no cuando hay un brote de caballo? Es que no sé si me entienden por la epidemiología que le he contado. Yo esto no lo acabo de ver y aquí hablamos otra vez del guangel. Es decir, si se declaran los casos de caballos y ahí hay circulación, ahí es un fondo de saco. no ha tenido más narices que ese caballo infectarse de picadura de mosquitos. No hay otra opción. Y hay mosquitos, por lo tanto, en el ambiente que pueden picar a personas. Entonces, ¿por qué se establece ese sistema de screening de donantes cuando hay brote humano y no cuando hay brote en caballo? Bueno, ahí es un poco la reflexión y también, bueno, trasplantes de órganos. Se ha visto que en algún caso, pero muy poquitos, hay muy poquitos de escasos descritos en la literatura de transmisión trasplacentaria desde madre a hijo por la estancia materna. Ay, perdón. Y bueno, esto ya, pues con esto prácticamente termino, ¿no? Esto es un símil de que el virus del Nilo es como una mesa con cuatro patas que son los protagonistas que he ido desglosando, ¿no? Los mosquitos, las aves, los humanos, los caballos. Y bueno, que todas las patas tienen que estar perfectamente engarzadas y tenemos que tener esa comunicación. Y bueno, solo una anécdota, bueno, una anécdota, lo que les quería comentar antes de que, a raíz de que nuestro grupo de investigación obtuvo esos resultados tan alarmantes, porque nosotros realmente en algunas explotaciones es que era brutal, prácticamente casi el 100% de los caballos con anticuerpos. Entonces, no nos cabía la cabeza como no había casos humanos. Entonces, le estoy hablando del mes de junio del año pasado. Todavía no había surgido el brote de Andalucía y Extremadura, que fue en agosto. En junio de 2020 nos pusimos en contacto directamente los investigadores de la facultad con neurólogos y microbiólogos de los hospitales de Cáceres y Badajoz y le presentamos la situación. Dijimos, mira, esto es lo que hay. Y claro, ya empiezas a tirar del hilo y me comentan los infectólogos del hospital de Badajoz que dice, bueno, hay un 60, me parece, un 62% de la meningoencefalitis linfocitaria que es de causa desconocida, que no llegamos a más. El virus del Nilo no lo tenían desde el año pasado después que hubo el brote, no lo tenían como screening en la etiología de las meningoencefalitis linfocitaria, es decir, cuántos virus del Nilo habrán pasado sin que se hayan diagnosticado hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues también es verdad que todos estos resultados se han dado a conocer a las administraciones extremeñas, públicas, y bueno, hasta que no, yo les puedo decir esto, yo creo que los que sois investigadores supongo que me entenderéis, hasta que no ha habido un brote gordo, no se han echado las manos a la cabeza, llevábamos advirtiéndolo bastante tiempo atrás, pero, y hasta que no hubo el brote gordo, pues me consta que ya se han establecido algunas medidas de control de mosquitos en la zona de Don Benito, todo lo que es el Guadiana, pero, pero bueno, estamos en el One Health, es una responsabilidad de todos, y bueno, pues, esto es un poco lo que les quería comentar a grosso modo, han participado muchísimas personas en estos años de nuestras investigaciones, el grupo nuestro, el de arriba a la derecha, el grupo de Alfonso Marzal, no sé si lo conocen, que trabaja con malaria aviar, de la Facultad de Ciencias de Badajoz, el grupo de Miguel Ángel Jiménez Clavero, del CISA, del Centro de Investigación de Sanidad Animal de Valdeolmo, en Madrid, y abajo mi compañera Lupe, del hospital, la microbióloga del hospital de Cáceres, que nos ha dado muestras de líquido cefalorraquidio para analizar virus del Nilo, y bueno, las instituciones que también AMUS, que es la ONG del Centro de Recuperación de la Provincia de Badajoz, y los Hornos, Centro de Recuperación de Cáceres, y bueno, el Servicio Extremeño de Salud, que también ha financiado en parte estos estudios. Y hasta aquí, pues, bueno, al siguiente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad. Sí, una pregunta concreta. ¿Transmisión trasobárica del virus? Sí, del virus, en el propio vector. Sí, sí. Sí, sí la hay. De hecho, es una duda que se tiene, ¿no?, de cómo de un año a otro siguen apareciendo brotes en las mismas zonas. ¿Es porque vienen las aves migratorias y lo traen cada año diferente? Ese es el foco. Claro, ese es el foco. Y vamos, experimentalmente se ha visto que hay transmisión trasobárica. El problema es que, de hecho, me consta que el laboratorio este de, en el CSI, la Estación Biológica de Doñana, que trabajan, si conocen estas investigaciones, pues son los que, los pioneros en este tipo de investigaciones, están haciendo, han hecho durante el invierno un estudio de las larvas que hay en la zona para ver si hay detección de virus del Nilo. Es decir, si los mosquitos detectaron, el año pasado cuando el brote, detectaron muchísimos pules positivos a virus del Nilo en mosquitos adultos. Llegó el invierno, como saben, pues muchos de estos cules pues, hibernan en forma adulta o en forma de larva, en fin, y han analizado muchas larvas a ver si las generaciones de aquellos adultos que estaban hibernando el año pasado durante todo el invierno, si este año las larvas a principios de primavera cuando empiezan a emerger, han analizado las larvas y no han encontrado virus del Nilo. Pero claro, eso es buscar una aguja en un plan. Es como buscar una aguja en un plan. Yo creo que la clave está en los adultos que son capaces de invernar en establos o donde sea que son los que van a realizar una apuesta en la primavera. En la primavera, claro. Eso por lo menos es lo que ha ocurrido en los brotes de fiebre amarilla. Claro. El brote de 1800 en Cádiz con los rebrotes que hubo luego en Cádiz, Sevilla y Málaga. Sí, sí, sí. Por eso que... A lo largo de tres años Spencer de los que habían sobrevivido adultos en el establo. Vamos, yo creo que sí que no se sabe muy bien pero yo creo que sí que la clave está en esos adultos. Por eso digo que durante la primavera han estado, cuando ya empezaban a emerger y a poner la apuesta los primeros adultos han buscado larvas y analizar las larvas a ver si tenían el virus pero no se ha encontrado. Hasta ahora pero vamos, experimentalmente se ha demostrado que sí, que sí hay transmisión trasovárica con lo cual puede ser una conjunción de las dos cosas que también vengan las aves migratorias y lo otro, ¿no? A lo mejor también es verdad que hay una transmisión, hay lo que se conoce como virus del Nilo en aves, virus del Nilo crónico normalmente que se acumula, se acantona el virus en determinados órganos y no se sabe pero hablo de meses incluso años un ave que ha estado infectada que no manifiesta síntomas porque las aves no suelen manifestar muchas, no es sintomatológicamente hablando no es muy evidente y que acumulan el virus lo acantonan en sus órganos y dicen que las aves de presa luego se pueden infectar a raíz de comerse esos órganos con el virus acantonado o que a veces se reactiva. También se habla de ese tipo de digamos de transmisión. Porque así el título de tu charla tiene el máximo sentido ha venido para quedarse totalmente pero no por pero porque ya ha entrado ya ha entrado este ya se queda este ya se queda Nada, solamente añadir que nosotros colaboramos con Jordi Figueroa y los análisis que ellos hacen de mosquitos nosotros confirmamos las larvas a mí no me consta que haya habido nada positivo pero sí ha habido mosquitos positivos este año y la secuencia de los virus hasta donde se ha podido analizar es la misma que el año pasado Sí, sí por eso decía que en Cataluña el Cresa ha detectado mosquitos cules pipiens positivos este año de linaje 2 y Jordi yo creo sí, también ha dicho que ha detectado pero no es el linaje pero si me estás hablando que es el mismo pues genéticamente tiene que ser Y en lo que se ha visto hasta ahora en el brote en Andalucía es también linaje 1 Sí Lo mismo el año pasado Y nada ya solo por añadir hay un par de casos más que yo creo que se van a confirmar Ah, ¿desde aquí de España? Ah De Andalucía Ah, de Andalucía Bueno pues en primicia Pues ya está Aplausos 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 Aplausos